Una buena oportunidad para apreciar y disfrutar del arte, viviendo además una entretenida velada y con la oportunidad de ayudar a una institución que destaca por su trabajo en favor de quienes más lo necesitan, es lo que ofrece como panorama para este viernes el Casino Dreams de Puerto Varas, que en alianza con la ONG Internacional América Solidaria, invita a sumarse a una subasta de obras de arte cuyos ingresos irán a financiar las acciones que esta institución desarrolla para derrotar la pobreza en Chile y el resto del continente. El día de viernes primero a las ocho y media de la tarde aquí en el Casino va a ser este evento, los queremos invitar a que participen, los queremos invitar a que vengan no solo a disfrutar el arte, también que nos vengan a apoyar como fundación. Estamos súper contentos por esta doble posibilidad, la posibilidad que tenemos de poder invitar a la comunidad a estar en contacto con arte, con cultura de primer nivel y también la segunda posibilidad que tenemos de apoyar a una tremenda institución como es América Social. Clásicos como Roberto Mata y Nemesio Antunes y exponentes de la generación del 80 como Bororo y Benmayor, pasando por Toral y Pacheco Altamirano, se darán cita este viernes primero de abril desde las 20.30 horas. La entrada es gratuita, presentando invitaciones disponibles en el mismo Casino Dreams. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!